Música Seguimos con las informaciones en teleinformativo, señores, la situación está difícil, es decir, la gente está perdiendo la sensibilidad, esta sociedad hay que revisarla, lo que está ocurriendo pone al dominicano a reflexionar acerca de lo que está ocurriendo. Cada día nos levantamos con una información diferente, con una información que uno tiene que alarmarse, porque lo que está ocurriendo en el día a día en el país es para que las autoridades, es para que la sociedad reflexione. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, si es la situación económica, si son los problemas económicos, si es luego de la COVID-19, pero esta sociedad va por mal camino. Por ejemplo, quiero comenzar con este caso, un hijo golpeando salvajemente a su madre en Mao, simple y sencillamente porque él quiere que ella venda su casa y le dé dinero para él fumárselo. Un hombre que está bien de salud, se ve fuerte, debería trabajar, debería ayudar y mantener a su madre y miren ustedes cómo este bandido está haciendo todo lo contrario. La verdad es que los vicios están llevando a nuestros jóvenes a la tumba y ellos no se dan cuenta que esto lo está matando. Vamos a ver esta historia con este joven golpeando a su madre en Mao. ¡Gracias! ¡Suscríbete! También nosotros hablamos con una licenciada en enfermería. Llegó al Seguro Social, estacionó su yipeta, cuando salió cansada que ya se iba para su casa, se encontró con la desagradable situación que en el parqueo del Seguro Social le robaron la batería, le abrieron su yipeta, le llevaron el radio. Y los irresponsables del Seguro Social ahora se agarran y dicen que ellos no son responsables a daños causados en sus vehículos. Esta enfermera debería demandar, denunciar, someter a las autoridades del Seguro Social por la negligencia. Un personal de la salud que en vez de protegerlo, ayudarlo, miren ustedes cómo ocurre todo lo contrario. Eso solamente se ve en un país donde las leyes son demasiadas débiles y que se llama República Dominicana. Esto está denunciando esta licenciada. Dígame, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Sucede que yo llegué anoche, a las 8 de la noche a trabajar. Cuando salgo ahora a las 7 de la mañana, resulta que vengo sin batería y sin radio. Y aquí según dicen que no se hacen responsables a las pérdidas ni ocasionadas a los vehículos. Entonces depende nuestro de cada día. El sábado pasa igual a otro compañero. En estos días una enfermera también y aquí nadie hace nada. Uno trabaja para los ladrones, batería y radio. Todos los días pasa esto y nadie te responde por nada. ¿Qué tú haces? Yo trabajo licenciatura en enfermería, en UC Neonatal, Hospital Presidente Tres Llureños. ¿A qué hora te diste cuenta que te faltaba esto? A las 7 de la mañana cuando me iba. ¿Cuándo iba a prender vehículos? No igual, ni batería, mi hijo. Cuando veo esto, estoy ni yo, estoy presa, pero yo no me sentí de arriba. Estoy ni yo anoche. Estoy ni yo y todo, quitan todo, mi amor. ¿El radio te lo llevaron también? También se lo llevaron. Ahí tú puedes ver que no tiene batería. ¿La seguridad entonces, la seguridad de aquí? La seguridad me abrió anoche para entrar, pero ellos dicen que no son responsables a que dejen batería aquí, que dejen vehículos aquí. ¿Primera vez te ocurre esto? Primera vez y espero que sea la última. ¿Me dicen que a una compañera tuya le pasó lo mismo? Sí, a otra enfermera, a una doctora del área mía. El sábado no sé cuál fue, pero también le pasó igual. Lo dejan sin batería. ¿Cuál es tu nombre? Licenciada María Tibuese. Aquí era que estaba la batería. Todo eso lo revueltean, todo eso lo sacaron. Cuando vieron toda la gaveta. No, yo tengo que salir porque es mi vehículo y yo trabajo aquí. Y nosotros entregamos a las autoridades un joven que era buscado por las autoridades en las redes sociales subieron la fotografía de dos jóvenes acusados supuestamente de atracos. Uno de esos jóvenes decidió entregarse a nosotros, hablamos con él, hablamos con su madre, con la persona que lo entregaron y también hablamos a quien se lo entregamos. Al director de la dirección regional, hablamos con él en exclusiva y esto dice el general y este joven. Dios mío, ¿por qué ha decidido entregarse hoy a la policía? Yo soy inocente, yo no sé de nada. ¿Por qué tú crees que han subido esta foto tuya en las redes sociales? Yo no sé de nada, porque la han subido. ¿Quién te... Yo solamente andaba comprando los tenis y el tipo dijo que lo iban a atracar. Yo no soy atracado hoy, no. Yo soy inocente, por eso yo vine a entregarme a la policía. ¿Qué tú haces, qué trabajas? Yo soy motoconio. ¿Tú has estado preso anteriormente? No. ¿Cómo sabes tú que la policía te anda buscando? Porque la vi en la red y la policía tampoco me anda buscando. Porque si me andaba buscando yo estaba en mi barrio y estaba con chato. A la gente que te conoce y que te ha visto en las redes sociales, ¿qué tú tienes que decirle ahora a mí? La gente sabe quién yo soy. Es que mejor no se sabe quién yo soy. ¿Tú crees que se te quiere hacer una maidad con esto? Sí, me quiere hacer una maidad. Ok. ¿A las autoridades qué tú le dirías ya que te estás entregando íntegro, sin golpe y sin nada? Que me estoy entregando no hay maidad, sin ningún golpe, porque yo soy inocente. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Anda, Solicario de la Troya. Hermano, explíqueme este caso. Bueno, andamos videos rotando por ahí que dicen que hay atracadores. Y usted primo. Él nunca ha estado preso, nunca ha hecho nada. Y justamente se salieron por ahí a su hotel y se escuchó en este video y dije, va para allá. ¿Qué tú le dirías a la gente que subió ese video a las redes? Bueno, que yo, más o menos, sé por lo que está haciendo, porque él no ha tenido nunca nada. ¿Qué diría usted, como madre de este joven, que te veo preocupada? Sí, estoy preocupada, porque mi hijo nunca ha tenido ningún problema con la justicia. Es la primera vez que andaba con ese joven en ese motor. Y en el video se ve claramente que ellos no están, ellos simplemente van corriendo. Pero según en el video dice la otra persona que lo van a atracar, pero ellos si lo habían ido a atracar, hacen algo, pero ellos no hicieron nada. Estoy aquí pidiendo que a mi hijo no me le pase nada. Si él tiene algo que ver, yo estoy dispuesta a que hagan lo que vayan a hacer, pero simplemente que no me lo maltraten, que lo investiguen bien. Y mi hijo me dice que él no ha hecho nada, y yo creo en él porque yo sé que él lo que hacía era que ese motor que él tiene, él se lo ha ganado con el suelo de su frente, lo ha pagado peso a peso. Y nunca me ha llevado nada raro a mi casa. Me imagino que esto te ha traído muchos problemas, y tú ves la foto de tu hijo en las redes sociales. ¿Qué te dice la gente? Bueno, la gente que me conoce me da palabra de aliento. Me dice que confía en Dios, y yo sé que hay un Dios justiciero. Y sé que mi hijo no ha hecho nada extraño. Ok, que los videos andan en las redes, pero simplemente son fotos, son videos, que no comprueban de que él haya atracando, ni hay ni una prueba de que digan así. Le encontramos atracando a este joven. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María Luisa de las Rosas, soy la madre de Ángel Búñez. Ok. Aquí hay un joven que ha decidido entregarse a las autoridades debido a que él dice que lo andan buscando, o que aparece en un video en las redes sociales. Muy buenos días, Gran Santiago de América. Efectivamente, en el día de hoy tenemos al joven apodado El Menor, el cual en un video difundido en las redes sociales figura con otra persona que también está detenida. Vamos a garantizarle sus derechos aquí delante de su familia. Vamos a investigarlo con relación al hecho. Ok, pero ¿qué es lo que se dice en las redes sociales en este video? Bueno, estamos investigando varios casos que hay de ciudadanos que han sido despojados de motocicleta. ¿Qué le garantiza la policía a los familiares y a este joven ahora mismo? Bueno, la institución es garante de la vida, garante de la vida humana. Si tiene algo que decir joven, ¿esta es la oportunidad? No, que yo me vine a entregar porque yo soy inocente y yo no sé ver. ¿Tú sabías que andaba un video tuyo en las redes sociales? Me enteré. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te dijo que tu foto andaba rodando en las redes sociales? La gente, mi familiar. ¿La persona que aparece en la foto, en el video, en la motocicleta? Era yo. Era tú. ¿O qué? Yo estaba por eso no es. No. ¿Ok? ¿Qué tú le dirías a tus amigos ahora mismo, finalmente? No, pero yo soy inocente, que yo no sé de nada. ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Estoy en un topo hecho. Ok. ¿Cuándo es tuyo? Anda sobre el salario de la roja. ¿Cuándo es tu tiempo? Y si no, algo. Ok. Fócalo. Miren, un accidente de tránsito. Gracias a Dios, nada humano que lamentar un camión del ayuntamiento de Constanza. El chofer perdió el control. El chofer perdió el control. Gracias a Dios, no hay heridos. Y estos son los detalles. Mira, Diane Quiroz, esto fue en el arenazo. Uno de los camiones que tiene nuestro síndico, que están en muy mal estado, y nos lo están mandando lleno de basura, y se metieron a una casa. Mire, cómo quedó la casa. El chofer perdió los frenos y se devolvió. Gracias a Dios, no le pasó nada a nadie, porque las niñas no estaban jugando. Pero ese síndico tiene que cambiar esos camiones. A otro hecho que damos seguimiento es a una triste información, un hecho ocurrido en Don Pedro de esta ciudad de Santiago, un menor de ocho meses de edad, su casa se quemó, se encontraba solo, murió calcinado, lamentablemente. La madre fue apresada para fines de investigación, luego fue liberada. Hablamos con el padre del menor, hablamos con la madre, y ellos expresan y narran cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué edad tenía el niño? Ocho meses. ¿El nombre de ese niño? Miguel Alexander Carvajal Blanco. ¿Qué te dicen a ti realmente? Tú como padre sabemos que no, tú no vivías con él, pero ¿qué es lo que te dicen hasta y cuando te llaman? ¿Cómo te da la hipotermación? Dicen que ella como que lo dejó solo, que ella salió, que lo dejó durmiendo, pero no sé realmente qué pasó en el hecho, porque no estaba. Pero solo digo que Dios está ahí, Dios tiene control y que se haga lo que Dios quiera y lo que los policías crean que sea la verdad que la haga. Todo el mundo dice que tú lo querías mucho. Ese era mi dolor, porque es un retrato igualito a mí. Y ese muchacho todo el mundo decía, ese es hijo tuyo, tú no puedes negarlo, ese muchacho es tuyo, ese es el mismo retrato. Hoy yo tengo otro niño de 13 años y esos se veían y se abrazaban unos con otros. Y me siento mal porque es que es un pedazo de mi corazón que se llevaron ahí. ¿La policía qué te dice a ti? No, están investigando a ver cómo fue los hechos y qué están haciendo a ver. Pero dejar que ellos terminen y que hagan su trabajo para ver qué queda esto. ¿Dónde fue que pasó esto? En Don Pedro. ¿Cuál es el nombre tuyo, hermano? Aneuri Miguel Carvajal. Dama, ¿qué usted tiene que decirle a esta gente con relación a lo que ha ocurrido? Que fue el abanico que se encendió y yo no quería que le pasara eso a mi hija. La gente que le estáis sacando calumnias que no son, pues ella andaba conmigo para ir para abajo. Y la gente me veía. Y donde quiera te iba con el y yo le decía, ¡Ajita! Pues si eramos pagados a llorar. Y yo he encontrado muchísimo con todo el mundo. Y todo el mundo me decía, ponle algo para que no te creces más. Y yo... Tú... Ok. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. No cambie de canal. Vamos a mirar предложiremos. Chau. 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 Los encontrar minutos. Chau. Chau. Chau.